A don Vladimir de la Cruz, que es profesor universitario, historiador, premio nacional de historia Aquileo J. Echeverría y de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, Cleto González Víquez, excandidato a la presidencia de la República. Durante su vida de estudiante de 1967 a 1972 fue dirigente estudiantil del Frente de Acción Universitaria, principal organización estudiantil comunista de la Universidad de Costa Rica. Miembro de la directiva del Proceso Nacional de Concertación, convocado por el presidente Miguel Ángel Rodríguez y de la Comisión de Notables, integrada por la presidenta Laura Chinchilla. Fue embajador del gobierno del doctor Oscar Arias Sánchez en la República Bolivariana de Venezuela, autor de 12 libros, director y coautor de la Historia General de Costa Rica. Articulista permanente del periódico La República, actualmente en su edición digital, larepublica.net, del periódico digital puroperiodismo.com. Articulista de la revista electrónica Wall Street International Magazine y colaborador en múltiples programas de opinión y de comentarios. Buenas tardes, don Vladimir, y bienvenido. Nos acompaña también el doctor Jorge Enrique Romero Pérez, de la Universidad de Costa Rica, él fue decano de la Facultad de Derecho, además ha escrito innumerables libros y artículos sobre derecho, derecho constitucional, además participó activamente en la elaboración de textos sobre las jornadas de Alcoa y de los movimientos estudiantiles en Costa Rica. Es un asiduo investigador, no solamente de la autonomía universitaria, sino también del quehacer de la Universidad de Costa Rica. Muy bienvenido, don Jorge Enrique Romero, a esta casa de enseñanza. Nos acompaña vía web el licenciado Edgardo García, de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, el es sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Ha participado en distintos momentos del movimiento estudiantil, desde el gobierno del Colegio Las Américas, luego vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Sociología, participó también activamente en el movimiento patriótico del NO al TLC. De 2010 al 2012 participó como estudiante en la lucha por la defensa de la autonomía universitaria y el movimiento Fotocopiando para Estudiar. En 2014 formó parte del grupo impulsor de la solidaridad en Costa Rica para con los 43 estudiantes desaparecidos en México. En 2018 formó parte del enlace central del movimiento Coalición Costa Rica. Su tesis de licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica fue el uso e influencia de internet dentro de las prácticas organizativas y de movilización de los movimientos estudiantiles en Costa Rica, análisis de casos desde el testimonio de participantes del movimiento estudiantil alternativo 2005-2007 y el movimiento Fotocopiando para Estudiar 2009-2012. Les voy a rogar a los distinguidos caballeros, los invitados a este panel, que se ajusten al tiempo señalado que es de 20 minutos para su exposición. Cuando se esté por acercar el límite del tiempo, les voy a hacer una señal para que podamos concluir este panel con un espacio de reflexiones y preguntas del público. Don Vladimir. Primero, muchas gracias por la invitación y compartir con esta coordinadora tan especial que yo aprecio y quiero mucho, Argentina y con un gran amigo de luchas estudiantiles desde la década del 60, que es Jorge Enrique Romero, que además estuvo a cargo de la presidencia de la federación en momentos asiagos durante la lucha de Alcoa. La reforma de Córdoba, que es lo que nos convoca esta tarde, es quizás uno de los acontecimientos más importantes para el mundo universitario, cierto, pero también para el mundo latinoamericano, desarrollada en 1918. Justo en el año 68, nosotros, los del Frente de Acción Universitaria en la Universidad de Costa Rica, única institución en ese momento, hicimos la celebración adecuada del 50 aniversario de aquel acontecimiento, porque ese era un suceso que no se conocía mucho en Costa Rica, aunque sí tenía repercusiones de distinta manera, como podemos mencionar ahora. Lo que sucedió en Córdoba fue una evaluación de la situación de América Latina, la América Latina en 1918, de acuerdo a los reformistas, y cuando hablamos de reformistas relacionados con la Reforma de Córdoba, hablamos de revolucionarios. Si queremos hablar de revolución en la universidad, hablamos de reformismo en términos de la Reforma de Córdoba. Ese es un concepto válido, positivamente válido, todavía hoy. De manera que, ahí en esa época se evaluaba el continente como una factoría de trabajo internacional versus naciones. Entonces, el movimiento Córdoba va a estar reivindicando un problema de nacionalidad, va a estar reivindicando un problema de independencia frente a la dependencia de aquella época. La Reforma se va a concebir entonces, o se va a entender, como una fuerza unificadora, como una conciencia en marcha, como un movimiento madre, del cual van a surgir una gran cantidad de sucesos de carácter emancipador. Estamos hablando del año 18, eso fue junio, apenas estaba repercutiendo la Revolución Rusa, por supuesto la Revolución Mexicana también, pero no es la Revolución de Córdoba ni la Reforma de Córdoba un suceso que tenga a ver con la Revolución Bolchevique, ni mucho menos. Es un proceso local importante en ese sentido. Fue la búsqueda de lo auténtico, fue tener fe en las cosas que eran propias, fue la reivindicación de la cultura, de la cultura americana. Las universidades reflejaban en aquella época el pasado, digámoslo de esa manera, esa es parte del grito de Córdoba. Se consideraban órganos de las oligarquías, no solo la parte de la oligarquía nacional, sino de las oligarquías extranjeras que tenían repercusión en el continente. Las universidades se consideraban órganos de privilegio social y en ese sentido se produce la sublevación de los estudiantes en Córdoba, la ciudad y en la universidad y se extiende rápidamente por Argentina y trasciende las fronteras a América Latina durante los años siguientes. Esta es una de las cosas más importantes porque eso va a ser como una bola de nieve que va desarrollándose en el continente. La reforma de Córdoba, entre otras cuestiones importantes, fue concebir a la universidad como un sistema democrático, o para decirlo todavía más preciso, como una república democrática donde sus componentes sociales, profesores y estudiantes, debían participar democráticamente. Y el gobierno, el gobierno y el reconocimiento del gobierno estudiantil como un gobierno autónomo, independiente de las autoridades universitarias, porque hasta esa época muchas de las autoridades estudiantiles las nombraban los rectores o las autoridades supremas de los universitarios. De manera que aquí surgen los gobiernos estudiantiles con independencia importante. Dentro de eso era un concepto de democracia representativa, de representación de actores, en este sentido los estudiantes, con una cuota que se estableció de representación, que se mantiene casi para todos los países del continente, de un 25% en la representación estudiantil, haciendo excepción de la Universidad de Honduras, si no me equivoco, que tenía una representación del 50% de representación estudiantil, que era la única universidad en el continente que hace algunos años, o por lo menos en los años 60, 70, tenía ese nivel de representación. Aquí se planteó también el movimiento estudiantil de manera independiente, obviamente, se planteó el problema de la autonomía universitaria como un concepto clave que sigue siendo clave. La autonomía en su mayor expresión, excepto aquello que la universidad no puede hacer que es generar su propio recurso económico, tener su propia moneda y sus propias finanzas. En todo lo demás es autónoma, en materia legislativa, en materia de decretos internos, leyes y reglamentos internos. Aquí nadie se mete con la universidad, literalmente hablando, en términos muy sencillos. Esto tiene un ámbito más de discusión todavía. Dichosamente, la discusión que ha habido en Costa Rica a propósito de la autonomía universitaria, que se ha querido lesionar en los últimos años, ha provocado extraordinarios documentos, entre ellos los del profesor y doctor Luis Baudrill, que es el jefe de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Costa Rica, que han fijado muy claramente lo que es la autonomía hoy. En el tercer congreso de la Universidad de Costa Rica, yo fui el que presenté la ponencia sobre la autonomía universitaria en 1971 y 72, y era el primer documento que se presentaba a ese orden en un congreso universitario. Yo como dirigente estudiantil. La libertad de cátedra, eso era importante también, que era permitir la discusión libre de pensamiento y exposición de programas en torno a los profesores, pero también la libertad de cátedra como libertad de expresión para los estudiantes en el ejercicio de asumir la docencia. Un concepto muy importante era la búsqueda del financiamiento, asegurar que los gobiernos le dieran el financiamiento seguro, adecuado y permanente a las universidades. Eso sigue siendo una preocupación, es como una espada de amocles con la cual a veces los gobiernos asustan a las universidades, no solo en Costa Rica, sino en otras latitudes también, o les restringen presupuesto o les violan su autonomía, controlándoles el presupuesto o atrasándoles el giro de pagos, como se hacía en la universidad venezolana desde hace varios años. La escuela, la universidad es concebida dentro de la Reforma de Córdoba como la universidad o la escuela para el estudiante y no el estudiante para la escuela o la universidad. Es decir, era la universidad, son los estudiantes. Yo pienso que esta es la parte más importante en ese sentido. No hay tiempo para explicar esto en detalle, porque aquí nos están ahorita controlando. La Reforma es un concepto de liberación, de liberación política y de desarrollo de un mundo de nuevos valores, valores humanistas, valores de un nuevo hombre que empieza a perfilarse justamente a principios del siglo XX. Es un problema de cultura y poder. La cultura como saber y el poder como una acción política. Y como acción política, en términos de la Reforma de Córdoba, se plantea una discusión entre pueblo y Estado como parte de que no deben estar separados, sino armonizados. Y parte de la Reforma de Córdoba también es una denuncia del imperialismo. Estábamos justamente en una etapa histórica de 1890-1917, cuando está surgiendo el imperialismo como fenómeno internacional y como etapa superior del capitalismo. Justo en el año 17, Lenin está planteando su tesis sobre la fase superior del capitalismo, del imperialismo. Estamos exactamente en ese límite. Y de ahí en adelante, una nueva época internacional que cubre el siglo XX hasta nuestros días con sus modalidades. De ese impacto de la Reforma de Córdoba, en 1921, se produce el primer congreso estudiantil latinoamericano, o iberoamericano, en México, en 1921. Y el resultado de eso, en 1924, uno de los líderes estudiantiles de aquella época que participa del proceso reformista cordobés, Víctor Raúl Haya de la Torre, impulsa la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que va a tener repercusión importante en el continente y en Costa Rica también, porque Víctor Raúl, como dirigente estudiantil y líder del APRA, viene a Costa Rica a partir del año 28, en varias ocasiones, a dar conferencias aquí, en un ambiente nacionalista, antiimperialista, patriótico, que había en Costa Rica, por muchas razones, en esa época, y fue recibido hasta con honores para que disertara en el Teatro Nacional. No era cualquiera que pudiera ir al Teatro Nacional, era Víctor Raúl Ayala Torre, como también lo hizo en su época, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, otro gran dirigente obrero mexicano en aquel momento, Vicente Lombardo Toledano, que para estos días del 28, era dirigente estudiantil, y que asiste al segundo congreso iberoamericano de estudiantes, que se realiza en Costa Rica en 1933, donde la realización del segundo congreso iberoamericano de estudiantes fue muy rica, porque hubo una delegación continental, desde Estados Unidos hasta Suramérica y España, y la delegación de Estados Unidos, una delegación de estudiantes comunistas, que fueron expulsados con motivo de la celebración del segundo congreso iberoamericano del país, por haber visitado las zonas bananeras en esa época. A partir de ese momento, la América también produce cambios estructurales, se producen golpes de Estado, dictaduras, gobiernos autoritarios, y el movimiento estudiantil pasa a jugar un papel muy importante en ese sentido, y ahí en adelante empieza a repercutir. Estudiantes nuestros que fueron a Chile, trajeron las ideas de la reforma universitaria, entre ellos Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Asofeifa, Lilian Ramos, y un montón de gente que estudió en Chile, en aquella época los científicos Valerio y otros, que fueron una generación de intelectuales que ellos mismos se apodaron los chilenoides, y que les tocó vivir la experiencia del gobierno socialista de tres o cuatro meses, donde Salvador Allende había sido ministro de gobierno transitorio, de un gobierno pequeñito que hubo en aquellos años, creo que era de aquí Reserda, si no aquí Andrea me corrige. Pero, en todo caso, ahí hubo experiencias, y de eso el impacto importante para nosotros, 1900 para Costa Rica, 1935 es cuando viene la misión chilena, encabezada por el profesor Luis Galdámez, a hacer una valoración de la educación en Costa Rica, evalúa la enseñanza primaria-secundaria, y propone abrir de nuevo la universidad, que estaba cerrada desde 1888, y su libro, donde justifica la apertura de la universidad, la titula la universidad autónoma. Y ahí plantea los elementos centrales de la herencia de Córdoba, sin desarrollar la parte medular de Córdoba, ahí están concebidos los elementos principales. Y cuando se funda la Universidad de Costa Rica, en 1940, que empieza a trabajar en marzo de 1941, se funda bajo los principios de la Universidad de Córdoba, y gracias a nuestro primer gran rector, el licenciado Alejandro Alvarado Quiroz, que fue uno de los hombres más importantes de la primera mitad del siglo XX, antiimperialista, nacionalista, presidente del Colegio de Abogados, ministros de Relaciones Exteriores, en cuya labor internacional se le dio el reconocimiento del canciller de la dignidad, porque luchaba contra dictaduras, tiranías, contra el imperialismo, etc. Este hombre, Alejandro Alvarado Quiroz, desarrolla la universidad de 1940 con los principios de Córdoba, y la universidad nace, estructurada democráticamente, como esa República Democrática del XVIII, con gobierno estudiantil, Consejo Estudiantil Universitario, que operó hasta 1958, cuando se creó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en virtud de que la reforma del 56 había generado facultades, departamentos y escuelas que no existían en ese momento, se crearon un montón de asociaciones estudiantiles, y del Consejo Estudiantil se pasó a la gestación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que es el órgano estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Cuando se desarrollan las otras universidades, la UNA, la UNED, y el Tecnológico, nacen con el espíritu igual de la estructura de la Universidad de Córdoba, y de la estructura de la Universidad de Costa Rica, que fue como su paraguas. De manera que ahí nacieron también, democráticamente, con gobiernos estudiantiles, con autonomía universitaria, con la representación estudiantil, con todos los elementos que habían gestado y luchado los estudiantes de Córdoba. El movimiento estudiantil y la reforma de Córdoba, en general, produce una gran cantidad de situaciones en América Latina. Para el caso costarricense, podemos incluso evaluar el movimiento estudiantil en dos grandes periodos, antes de la Universidad de Costa Rica y después de la Universidad de Costa Rica. Y tal vez un tercer periodo con el desarrollo de las universidades públicas a partir de la década del 70. En el primer periodo, hubo estudiantes en la Facultad de Derecho, hubo luchas en el siglo XIX, no me puedo detener en eso, hubo asociaciones estudiantiles en la Escuela de Derecho Antigua, hubo asociación de estudiantes de farmacia en la Escuela de Farmacia desde finales del siglo XIX, y después cuando se desarrolla la Escuela Normal en 1914, los estudiantes, igualmente agrupados allí en organizaciones estudiantiles, bajo la conducción de un grupo de intelectuales extraordinariamente valiosos para la cultura costarricense, Omar Dengo, Carmen Lira, José Joaquín García Monge, el director Torres de la Escuela Normal y otros, Luisa González y otros, contribuyeron a hacer de esos estudiantes un estudiado crítico, un estudiantado movilizado, un estudiantado democrático al punto de que juegan también un papel muy importante en la lucha contra la dictadura de los tinocos en el periodo de 1917-1919. Y en ese mismo periodo se producen movimientos de solidaridad con México porque se estaba ya hablando de la traición a la Revolución Mexicana, estoy hablando de finales de la década del X y principios de la del XX. Y se producen movimientos estudiantiles en Costa Rica de solidaridad con los estudiantes de Venezuela que luchaban contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, incluso porque aquí había un dirigente estudiantil, José Sotillo Picornel, que después se queda viviendo en Costa Rica y forma la familia Sotillo aquí, que había fundado la Unión Libertadora Venezolana y en base a eso se impulsa un movimiento importante de solidaridad con Venezuela que después trasciende todavía a finales de la década del XX cuando vienen a Costa Rica dos dirigentes estudiantiles de Venezuela, José Palacios y Rómulo Betancourt, que después se queda aquí, ambos ligados al movimiento antiimperialista latinoamericano de aquella época y mundial y ambos ligados a las luchas nacionalistas. En el caso de Betancourt incluso se queda aquí trabajando y contribuye a la fundación del Partido Comunista de 1931 hasta que lo expulsan en 1933 con motivo de los sucesos que habían dado origen a grandes manifestaciones el 22 de mayo de ese año donde murió un policía y ahí expulsaron a Braña a Betancourt y los estudiantes norteamericanos que habían venido también al Congreso Iberoamericano que los sacan del país. En ese sentido se da eso. Para esa época ya existía una Liga Nacional de Estudiantes en Costa Rica débil pero existía no tenemos mucha información de eso pero sí sabemos que existía por lo menos yo lo conozco. En 1937 el Partido Comunista impulsa una organización juvenil en ese momento la Asociación de Estudiantes de Derecho aparece aparte no como un grupo de la Escuela de Derecho sino como un grupo de jóvenes que era como decir Asociación de Estudiantes por la Justicia que es un núcleo muy importante que después va a ser base del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales eso Jorge Enrique conoce mejor ese detalle en profundidad donde ahí hay un montón de jóvenes de la década del 40 que después van a tener una repercusión institucional dentro de las corrientes socialdemócratas del país muy importante con la fundación de la U entonces se desarrolla un movimiento estudiantil activo llega a haber lucha estudiantil en la década del 40 a propósito de las garantías sociales y eso de parte del Partido Comunista dirigidos por Álvaro Montero Vega y por mi padre en esa época Ignacio de la Cruz que eran los dirigentes universitarios en 1931 se terminan y después van a стоiones Amén. 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 estudiantil alternativo durante el contexto de la lucha contra el TLC y el movimiento Fotocapiando para Estudiar. Tony, pasemos a la segunda. Listo, ok. Bueno, básicamente tomando y aprovechando el tema del centenario de la reforma de Córdoba, pues evidentemente es necesario reflexionar sobre la importancia de los movimientos estudiantiles en la historia de nuestros países, sobre todo en el ámbito de la transformación sociopolítica de nuestras sociedades y ciertamente pues esos movimientos hay que entenderlos no solamente en sí mismos sino en el contexto en el que se desarrollan. Básicamente esta investigación lo que buscó desde el primer momento fue hacer eso, fue entender a los movimientos estudiantiles contextualizándolos en un macro proceso como lo es la sociedad de la información y la comunicación, que para quienes no conocen o están muy familiarizados con el término, Manuel Castel, un sociólogo español, lo identifica como aquel proceso que ha enfrentado la sociedad en los últimos 35, 40 años en donde las transformaciones socioeconómicas y políticas han ido de la mano con todo lo que es el cambio tecnológico y ese cambio tecnológico, a pesar de que la humanidad siempre ha estado desde sus inicios en ese proceso, pues lo cierto es que desde las últimas tres décadas se ha potencializado como nunca antes visto en la sociedad, entonces, y su máximo esplendor alcanza con el tema del internet. Tony, si pasamos a la que sigue, por favor. Listo, básicamente ahora voy a hacer un breve recorrido de lo que fue la perspectiva teórica, no me voy a detener mucho acá, básicamente vamos a la que sigue, a la de las sombrillas, Tony. Ok, básicamente mi investigación se divide en tres niveles de análisis, un nivel macro en donde se toma en cuenta la teoría de la sociedad de la información de Manuel Castells y el concepto de estilo de desarrollo de Rovira, un segundo nivel en donde se utiliza la teoría de Tarot y de Tilly alrededor del contentious politics y un tercer nivel en donde el término de prácticas organizativas y de movilización desarrollado por Tarot, pues es como el nivel del micro, ¿verdad? Pasamos a la que sigue, básicamente por prácticas organizativas y de movilización que entendemos, bueno, a partir de este momento en la presentación las voy a catalogar como POMs por una cuestión de practicidad, las podemos entender como las formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas a los repertorios tácticos, a formas organizativas de movimientos sociales concretos y repertorios modulares de los movimientos sociales, es decir, cómo un movimiento social o en este caso los movimientos estudiantiles se organizan, a eso nos estamos refiriendo con prácticas organizativas y de movilización. Pasamos a la siguiente, a la del problema, básicamente el problema de la investigación fue a modo de dos preguntas de investigación en donde se dice, bueno, internet y sus plataformas virtuales incluyeron para que se estableciera una tendencia a crear prácticas organizativas y de movilización en forma de red en los movimientos estudiantiles seleccionados y una segunda en donde se dice, bueno, internet incluyó para que los movimientos estudiantiles seleccionados complementaran sus prácticas de organización y movilización más tendientes a ser jerárquicas con opciones más horizontales, es decir, transitar hacia formas jerárquicas de organizarse, es decir, en donde hay como por así decirlo un consejo que toma las decisiones y la masa que está por debajo de ese consejo asume esas decisiones o si más bien el internet lo que facilita es la creación de organización en red, ¿verdad? Seguimos a la que sigue, la de la hipótesis, básicamente yo harto que los movimientos estudiantiles en los que ha estado presente el internet como herramienta se caracteriza por complementar las prácticas organizativas y de movilización tradicionales con prácticas orientadas a conformar una red y con una mayor propensión a la horizontalidad. La metodología no me voy a detener muchísimo en esto, Tony, es la que ya estás en metodología. Ok, en metodología no me voy a detener muchísimo en esto, ahí pueden tener más o menos una visión de cuál fue el enfoque investigativo y vamos a irnos directos a los resultados. Tony, a la siguiente, por favor. Ok, ahí estamos en la parte de resultados, vamos a darle un clic más y vamos a tener dos movimientos, una historia de conflicto. Es realmente importante decir que mi investigación, a pesar que se da en la Escuela de Ciencias Políticas, pues tiene un componente histórico y un capítulo histórico pues bastante grande, ¿verdad? sobre todo porque yo parto a la hora de construir la investigación en que los fenómenos sociales actuales, políticos, económicos, no pueden ser entendidos si no es analizado todos los hechos y eventos que se dieron para previos a ese proceso y que la historia, pues de alguna manera es el motor de los cambios sociales, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, pues evidentemente, Tony, si vas pasando cada una de las líneas históricas no nos vamos a detener mucho en esto, pero básicamente nada más por hacer un abordaje muy general, pues básicamente la investigación toma en cuenta un análisis de los últimos 80 años de la historia del país, teniendo su análisis tal vez más importante en lo que fue el ajuste estructural desarrollado a partir de los años 80 y todo lo que eso pues de alguna manera llegó a intensificar lo que podemos definir como el conflicto social en Costa Rica, ¿no? Bueno, ante el ajuste estructural se da una intensificación del conflicto y un desarrollo de mayor incidencia de movimientos sociales y de luchas estudiantiles. No estoy queriendo decir que antes no se daban, simplemente que de alguna manera el conflicto social se intensifica a partir de la transformación y del ajuste estructural. Tony, te vas a situar en una que dice 2003-2002. ¿Listo? Ok. Bueno, ahí básicamente tenemos una línea de historia de los dos movimientos específicos. Como les decía anteriormente, mi persona desarrolló una investigación alrededor de dos movimientos de la historia de los movimientos estudiantiles en Costa Rica, particularmente el movimiento estudiantil alternativo que se da en el contexto de la lucha en contra del tratado de libre comercio y el movimiento fotocopiando para estudiar que se da como resultado de la... de incluso de la misma agenda de implementación del tratado de libre comercio. Ok, vamos a empezar con el movimiento estudiantil alternativo. Tengo el honor de contar ahí en el foro con una persona como Toño, que fue pues uno de los dirigentes más reconocidos del MEA. Tengo pena de hablar demasiado del MEA con Toño ahí al frente y espero que pues de alguna manera pues no herir susceptibilidades de Toño si cometo el bug error. Bien, básicamente el análisis alrededor del MEA se da mediante entrevistas de manera cercana con el movimiento. Se entrevistó alrededor de seis personas y esas seis personas pues construyeron de sus historias pues de alguna manera lo que fue tanto el MEA como un actor pues de incidencia en un contexto determinado como lo fue la lucha en contra del tratado de libre comercio, sino que también a reconstruir la forma en la que se organizaban y ver de qué manera el internet influía en estas formas organizativas. Pues el movimiento estudiantil alternativo, o sea, en el marco del CEA, que yo creo que hay que de alguna manera identificar, es que era un movimiento autónomo, si se les puede llamar, de lo que son los movimientos estudiantiles institucionalizados. Cuando digo institucionalizados estoy hablando de federaciones estudiantiles pertenecientes a cada una de las universidades públicas, ¿verdad? Básicamente el movimiento estudiantil alternativo pues era, como su nombre lo dice, un movimiento alternativo a estas formas tradicionales de organización que es, según lo que nos dijeron muchas de las personas que fueron entrevistadas, bueno, ante un desgaste de la institucionalidad de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la FEUNA, de la FITEC, lo cierto es que el movimiento nace como una opción, pues, alterna para luchar en contra del Tratado de Libre Comercio y con un objetivo claro que era informar, que era desarrollar una plataforma de información hacia la población en general y sobre todo hacia el sector estudiantil y de la misma manera una, pues, plataforma de movilización. Bien, vamos a pasar a la que sigue, Tony, el MEA en acción. ¿Estás ahí? Sí, ok. Ok. Bueno, en cuanto al MEA en acción, según lo que nos comentaron las personas que fueron entrevistadas, empieza un proceso importante de lo que era formación interna del movimiento estudiantil alternativo que, entre muchas cosas, es importante decir que lo componían, pues, personas de todas las universidades públicas e incluso personas de colegios públicos y privados, personas de las universidades privadas también que se unieron a esta alternativa, ¿verdad?, de acción en el marco del TLC y, pues, lo que había que iniciar ante un proceso tan complejo a nivel técnico era, sin duda alguna, un proceso de formación interna. ¿Esto por qué? Porque, bueno, los informantes claves que iban a participar en ese proceso de información a la ciudadanía, pues, ciertamente, eran las mismas personas que pertenecían al MEA y para poder, de alguna manera, informar y poder generar ese proceso en la población, pues, ciertamente, tenían que comenzar a un proceso de formación interna. Es importante decir que el movimiento estudiantil alternativo conforma comisiones de trabajo, las cuales vamos a ver más adelante, comienzan también a desarrollar su propio material informativo, material informativo generalmente físico y este comienza a ser distribuido en diferentes focos de población. Uno de los saltos más cualitativos que yo pienso que da este movimiento, a diferencia de, tal vez, otro, según lo que nos dijeron las personas que entrevistamos, es que el movimiento estudiantil alternativo, a pesar de que nace en la universidad, da un salto al ámbito de los colegios secundarios de nuestro país, lo cual no es tan común en movimientos institucionalizados como las federaciones de estudiantes, ¿verdad? Otro elemento muy importante que tenemos acá es ya la aparición del internet, sobre todo en el blog del MEA, en donde se, pues de alguna manera, en aquel momento los blogs eran muy importantes, y también el primer canal de YouTube del movimiento estudiantil alternativo, donde comenzaban ya YouTube a ser una plataforma de socialización de contenido bastante importante. Incluso todavía tengo entendido de que hay un video de Toño, de Canal 7, ahí en YouTube. Entonces, por si lo quieren ir a ver después de la presentación. Y comienzan a ganar terreno en aquel gran movimiento patriótico del NO, ¿verdad?, que tenía tantas organizaciones, y a desarrollar una serie de actividades como lo fue el gran seminario que desarrollaron con incluso estudiantes de colegio. Bien, vamos a pasar a la que sigue. Ahí vamos a poder ver un poco de lo que se construyó de manera conjunta con las personas entrevistadas, de lo que fue la dinámica organizativa, es decir, la POM del MEA. Teníamos diferentes comisiones, una de comunicación, una de formación, una que incluía todo lo que era el tema de logística, administración, y todo el tema financiero. Es importante decir que el MEA llegó a desarrollar tal nivel de madurez, a nivel organizativo, que incluso tenía un local en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, a un costado del edificio Prisar, ¿cómo se llama? No recuerdo bien el nombre. Y otra que se llamaba sobre estrategia política. Vamos a pasar a la siguiente. El MEA en Internet. Es importante decir que a partir del testimonio no se logra identificar un consenso en los diferentes testimonios sobre el rol del Internet en el MEA. Es decir, hay opiniones muy divididas. Mientras que hay personas que dicen que el Internet fue muy importante para, por ejemplo, acceder a información sobre tratados de libre comercio y procesos que se dan en otros países, hay también otras personas que dicen que la comunicación cara a cara fue todavía lo fundamental en el MEA. Es decir, no era la prioridad del Internet. Sin embargo, digamos, se logra ver que se le otorga al Internet ese rol informativo para poder asumir la complejidad del tratado de libre comercio como tal. También podemos ver la creación del blog, las redes de correos, que eso fue muy importante, que ya incluso desde otros procesos anteriores ya se venía a trabajar. Y también un tema muy importante que es el canal de YouTube, ¿verdad? Una red social con un gran impacto visual y sobre todo en sociedades tan visuales como las nuestras, pues este tema tiene muchísimo, muchísimo peso. Ok. Bien, vamos a pasar a la que sigue, el movimiento fotocopiando por estudiar. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Ok. Básicamente, el movimiento fotocopiando para estudiar se da posterior al tratado de libre comercio, ¿verdad? Como producto de la agenda de implementación del TLC. Hay que recordar que uno de esos proyectos que se aprueba viene, pues, de alguna manera a abrir el portillo de que el fotocopiado pueda ser penado por ley, ¿verdad? Básicamente es así. Este, el movimiento fotocopiando para estudiar, pues, así lo podemos ver como una especie de resurgimiento del movimiento estudiantil posterior a lo que fue el shock, ¿verdad?, de la pérdida del TLC. Y, al igual que el MEA, es un movimiento totalmente, pues, desligado a la conformación institucional tradicional de las federaciones de estudiantes. Igual que el movimiento fotocopiado, MEA, tenemos un proceso de formación interna muy importante. El tema de la propiedad intelectual también es bastante complicado. Hay, este, el inicio de una conformación de estrategia política, sobre todo porque este movimiento tuvo que negociar con altas esferas del poder, incluida el poder ejecutivo y incluido el mismo poder legislativo. Comienzan a desarrollar una estrategia de comunicación que es, este, de alguna manera reflejada en redes sociales. Comienzan incluso a una formación externa mediante internet, se comienzan a formar en propiedad intelectual, desarrollan lobby en la Asamblea Legislativa y comienzan a impulsar lo que fue el proyecto 17.342 mediante, inicialmente, por don José Merino del Vivo y continuado por don José María Villalta. Vamos a seguir a la que sigue. Tony, ahí podemos ver lo que fue la POM del movimiento Fotocopiando para Estudiar, que básicamente se desarrolló entre el sector estudiantil en alianza con los copistas, ¿verdad?, que son los dueños de fotocopiadoras, y desarrollando diferentes procesos. Uno de comunicación, uno de formación interna, uno de formación externa, uno de logística, otro de estrategia política y uno de producción de materiales. Algo que es importante decir es que, bueno, se da este movimiento después de lo que es la apertura del sector de telecomunicaciones y de una alta y un creciente, una crecida muy importante, lo que es la penetración del internet. Se comienza a ver ya como el internet como una fuente de aprendizaje para el movimiento. Se desarrollan estrategias de comunicación en dos vías. No se abandona la comunicación cara a cara, pero sin duda alguna se profundiza en la comunicación virtual. Facebook se convierte en la herramienta por excelencia de comunicación y de socialización de contenido. Se comienzan a crear identidades, como por ejemplo los marcos que se le ponían a la foto de perfil en Facebook y se comienza ya su viralización, YouTube se posiciona como el medio de comunicación audiovisual por excelencia y pues de alguna manera se empiezan a crear redes internacionales por medio del internet del movimiento Fotocopiando para Estudiar. Tengo entendido que a Fotocopiando le hicieron incluso reportajes en la India y en Alemania. Vamos a la parte de balance. Bueno, pues ventajas del internet. Brinda oportunidades, brinda información, tiene un bajo costo y es un potencializador de las prácticas organizativas y de movilización de los movimientos sociales. Genera redes y permite una comunicación de alguna manera más masiva. Seguimos a la división crítica. Listo, internet es nada más una herramienta, eso es importante decirlo. Del movimiento dependerá el tema de la horizontalidad. Esto quiere decir que si en la esencia del movimiento no existe el tema de la horizontalidad como un elemento fundamental dentro de sus prácticas organizativas y de movilización, pues lo cierto es que tendremos a, independientemente de que existe internet, tendremos de tener un movimiento jerárquico. Internet no reemplaza a las prácticas organizativas y movilización tradicionales, sino más bien es un complemento. Sigue habiendo un sector importante de la población a los cuales los movimientos estudiantiles, pues de alguna manera abordan, que no usan internet o internet no es la principal fuente de información. Y un elemento muy importante es que el internet potencializa una cuestión que es, pues de alguna manera contraproducente, es decir, suma, pero es contraproducente porque genera un activismo virtual. Esto quiere decir que son personas que se limitan a accionar en las redes sociales y que no trascienden más allá del tema del internet y no están, por así decirlo, en la calle. Es decir, en donde tenemos que realmente visualizarnos como movimientos estudiantiles. Bien, en cuanto a conclusiones, pasamos nada más decir de manera rápida que tanto el MEA como el movimiento Fotocopiando para Estudiar, se puede concluir que internet por las características propias de su conformación permitió potencializar las PBM en forma de red. Esto es muy importante. La forma de trabajo se caracterizó por ser en forma de red. En la siguiente, en el tema de la horizontalidad, el uso de internet en las prácticas organizativas y de movilización de un movimiento estudiantil no garantiza de forma automática la propensión hacia una mayor horizontalidad. La horizontalidad en las PBM es algo que nace dentro de los principios de cada movimiento. Y en la siguiente, pues, en cuanto a las PBMs tradicionales versus las virtuales, internet no sustituye a las prácticas organizativas y de movilización tradicionales, como, por ejemplo, repartir volantes, ir a marchas, ir a seminarios, todas estas cosas, sino que más bien las complementa. Puedes pasar movimientos y ciencias políticas, puedes pasar a la del MEA y la del MFE. Estás ahí. Y ahí termino. Ok. Básicamente... Ya. Un minuto, un minuto, un minuto. No, básicamente quería nada más decir, y perdón por pasarme unos pequeños minutos con el tiempo, que básicamente pudimos analizar dos movimientos que fueron fundamentales para lo que fue la lucha estudiantil de los últimos 15 años de la historia nacional. Es importante decir que el análisis de estos movimientos se tiene que profundizar, el análisis sobre la influencia del internet se tiene que profundizar, sobre todo en un contexto nacional reciente, en donde hemos visto el poder del internet para crear movilización social y que incluso puede ser capaz de volcar una elección presidencial, de lo cual me siento muy feliz. Y, pues, de alguna manera, es importante hacer un llamado a reflexionar más en torno a los movimientos estudiantiles. No sé si lo hablaron, no sé si lo dijo don Vladimir Darduz o lo va a decir don Jorge, pero realmente, y como lo hablaba en un día de estos con Toño, no se ha producido tanto como se debería sobre los movimientos estudiantiles y lo cierto es que la academia todavía tiene una gran deuda. es necesario analizarlos más, es necesario ver en dónde están hoy, por qué es que una elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica logra apenas una convocatoria de un 25%, por ejemplo. Temas como esos es importante analizarlos. Y nada, pues, seguí a la siguiente, una imagen que me parece muy simbólica sobre el movimiento estudiantil en Costa Rica, que hace referencia a una de sus máximas luchas, que fue la de Alcoa. Y ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Vamos a escuchar a continuación al doctor Jorge Enrique Romero. Gracias. 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 Solís fracasaron o fracasó liberación a tal extremo que Johnny Araya se tuvo que retirar, tiró la toalla. Entonces, ahora se abre un nuevo periodo interesante con un presidente de 38 años, joven, y el candidato opositor que perdió que perdió, Fabricio, que es de Desamparados, de donde yo vengo, tiene 44 años. Fue interesante los grupos alrededor de Fabricio como evangélicos, protestantes, los evangélicos al poder. Fue una posibilidad, pero el pueblo que va a votar dijo que no, que le tocaba otra vez al PAC con Carlitos Alvarado. De tal manera que todo eso es interesante y llamativo. Y la Emir hizo una buena reflexión también sobre esto. Ahora, ¿qué me toca a mí, para no ser repetitivo con la Emir, a quien le conozco su manera de pensar, de actuar, y en todas las conversaciones que hemos tenido, hemos ido a Canal 13 y una serie de lugares. Entonces, la Emir lo sabe. Entonces, voy a ver a dónde, qué sombrilla agarro para poder complementar este rato que estamos aquí, oyendo estas cosas. Habría que decir, para comenzar al revés, que el último libro que escribí, que es este, sobre la autonomía de la universidad pública, ya he escrito otro libro anterior, pero este tiene, hace una presentación distinta, porque me centro en los últimos votos de la sala constitucional. Hay uno que perjudica a todas las universidades públicas y que fue a propósito de la UNED. Hace poco tiempo, una jefa administrativa de la UNED presentó, se fue a la sala cuarta, porque se le terminó el plazo del nombramiento, que eran seis años, y le dijeron, mire, aquí ya usted se le terminó, vamos a nombrar a otra persona, usted tiene trabajo, aquí tiene su nuevo puesto, no pierde el trabajo. Y la funcionaria se va a la sala, presenta un amparo y una acción de constitucionalidad, le resuelve en primero la acción y después el amparo. Pero en síntesis, es lo siguiente, ella argumenta que ella está ahí vitalísicamente, que está con un nombramiento sin plazo, y la sala le dice que sí, que tiene razón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que con la ley de control interno y la ley de la Contraloría General de la República, el único funcionario de la estructura burocrática del Estado, que es inamovible por la ley de control interno y la ley de la Contraloría, es el auditor o contralor universitario. Aún más, quien nombra o destituye a ese Contralor o auditor, y si hay un segundo, el SUP, es la Contraloría, porque el Consejo Universitario lo nombra, pero tiene que ir a la Contraloría para que la Contraloría refrente o apruebe el nombramiento. Y si la institución, la Universidad Pública, lo despide, tiene que ir a la Contraloría para que la Contraloría revise si el despido está sujeto a derecho. Entonces, la Contraloría es la que dice la primera y la última palabra. Pero en el caso de esta funcionaria, que era una jefa administrativa, la sala dijo que era igual que el auditor. Claro, no hay una frase que diga es igual al auditor, sino que dijo que el nombramiento era sin plazo, permanentemente. Esto perjudica a todas las universidades públicas, por eso escribí el libro con otras sentencias recientes. Bueno, lo publiqué y lo regalé, porque hay quien va a comprar eso. Entonces, lo regalé a todas las universidades, regalé como 300, bueno, a la de MIR también se lo di. Se lo regalé a funcionarios de las universidades públicas. Y con las universidades privadas, esto que estoy haciendo es para complementar lo de la de MIR, para complementar información. Acabo de publicar un artículo en el último número de la revista Ciencias Jurídicas del Colegio de Abogados y de la Universidad de Costa Rica, de la cual soy director hace 46 años, sobre la universidad privada como empresa comercial o empresa mercantil. Son empresas mercantiles para hacer plata. Pero eso, ¿cómo nació? Pues un segundo. Porque el que era el rector de la Huaca, presentó a la sala cuarta una inconstitucionalidad, diciendo que un artículo de la ley de fundaciones que decía que las universidades privadas no podían, chuchu, 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 no podían ganar plata, tenía que ser derogado porque eso impedía que las universidades privadas pudieran cobrar. Entonces, la sala cuarta le dijo que sí, que como son entidades comerciales que hacen plata vendiendo títulos, entonces ese artículo de la ley de fundaciones se deroga y lo anularon. Pero fue porque la propia Huaca se fue a llorar a la sala y la sala le dio el pañuelo. Sí, ustedes son empresas mercantiles, son empresas comerciales, están hechas para hacer lucro o ganar plata vendiendo títulos. Entonces, el artículo mío se monta en esos fallos de la sala para presentar el tema de la universidad privada como empresa mercantil o lucrativa. Bueno, entonces me interesa en ese caso hacer una referencia a lo que es la motivación de hoy, que es el grito de Córdoba, la reforma de Córdoba a Argentina. Yo me fui, yo estuve en Córdoba, fui a los museos, hay un museo de la reforma de Córdoba en Córdoba, hay documentos, fotografías, una serie de elementos propios del museo, porque yo siempre tuve la inquietud de ver cuál era la cuna del movimiento estudiantil latinoamericano originado en más o en menos, de una forma u otra, en Córdoba. Entonces, aquí es interesante recordar que el movimiento de esta reforma de la universidad se materializó en un documento que escribieron el 21 de junio de 1918 y le llamaron Manifiesto Liminar. El que redactó ese manifiesto no tenía un puesto formal en el movimiento estudiantil de Córdoba. No era, no tenía un cargo formal, pero sí uno informal, que fue el redactor, y luego fue muy importante, de este documento. Fue Deodoro Roca Allende, que nace en Córdoba en 1890 y muere en 1942. Este documento liminar se hace público el 21 de julio y el 3 de noviembre, bueno, ahí se casa con la hija de un funcionario de la universidad. Este movimiento liminar tiene varios puntos. En ese entonces el clima era anticlerical por el peso de la Iglesia Católica, el peso político, porque la Iglesia Católica siempre tiene o ha tenido un peso político en la vida universitaria y en la sociedad argentina. Darle la autonomía a la universidad respecto de los poderes eclesiásticos, militares, políticos, económicos y gubernamentales. La participación en ese entonces se planteó de los estudiantes del 50% en el gobierno estudiantil, la mitad. Aquí, que es la que yo conozco por 46 años, la Universidad de Costa Rica, es del 25%. Pero el compañero que habló antes tenía razón en el sentido de que a lo largo del tiempo la Federación de Estudiantes se fue debilitando, ahora es muy débil, y siempre hay un reto para que se cumpla con la cuota del 25% de la votación total de la Universidad de Costa Rica, para elegir las autoridades universitarias, fundamentalmente el rector. Estos aspectos de que haya una asistencia libre, de que los profesores no tengan puestos permanentes, sino que también el acceso al profesorado sea libre. Esto se expresó en este documento, en este documento liminar. Decía, este documento, las universidades han sido hasta ahora el refugio de los mediocres. Nosotros, la de Mir y yo, los estudiantes, atacábamos la mediocridad, no de todos los profesores de la U, pero sí había una porción que caía. Y es igual, es la curva de Gauss, estadística. Hay muy buenos, buenos, regulares, más o menos regulares, malos y muy malos. No, eso ocurre en todas las actividades. Papás y mamás en la curva de Gauss, políticos ni de qué hablar. Las universidades han llegado a ser así, un fiel reflejo de las sociedades decadentes que se empeñan en mostrar el rostro senil o viejo. Esos eran los aspectos, digamos, importantes de lo que fue el movimiento liminar de Oro Roca. Lo escribió. De tal manera que Haya de la Torre, como dijo la de Mir y otros dirigentes, Palacios, Mariategui, de América Latina, fueron siendo jóvenes, chupando, absorbiendo la influencia de esta posición de jóvenes rebeldes. Entonces, sin duda que en América del Sur lo más importante fue la fundación del APRA por Haya de la Torre. Ese hecho fue muy importante. Y efectivamente, en México esta influencia no fue tan grande porque México vivió todo lo que empieza en 1915, en la Revolución Mexicana, de tal modo que el PRI se consolidó como una fuerza política por muchos años, todavía hoy Nieto, es del PRI. Lo interesante de la de Mir es que Nieto, la primera mujer de Nieto, era hija de Vicente Sáenz, de nuestro querido Vicente Sáenz. Bueno, ¿y quién fue Vicente Sáenz? Bueno, era un literato con tendencia política que escribió, bueno, yo no sé si días o 20 libros, yo tengo como 12, rompiendo cadenas, auscultación hispanoamericana, era antiimperialista. Pero cuando uno dice antiimperialista, hay que decir que atacó al imperio de los Estados Unidos. Eso es antiimperialista, porque el imperio era, y todavía lo es, con mayor o menor grado, los Estados Unidos. Entonces, ese dato me llamó la atención, que el presidente médico, y ya se va, ahora López Obrador parece que es el que va a ganar, Nieto se casó con una hija de Vicente Sáenz y se murió. Ahora tiene otra esposa. De tal modo que lo importante en ese movimiento de Córdoba, que hay que recordar, después de 1913, un siglo, el co-gobierno estudiantil, plantear el co-gobierno estudiantil, la autonomía universitaria, la docencia libre, la libertad de cátedra, y concursos para nombrar a los profesores. Esos aspectos, ahora, como nosotros hemos trabajado tanto en esta materia, nosotros como universitarios de una universidad pública, esto no nos suena nuevo. Es que es muy viejo, ya tiene un siglo. Por ejemplo, en México, los profesores estudiantes no nombran al rector. Es una cúpula muy chiquita la que nombra al rector. En otros países hay una ley, que es la Asamblea Legislativa, la que le da el espaldarazo a la universidad pública. De tal manera que esto es de una manera diferente en cada país de América Latina. Eso es lo que quería decirles con relación a eso. Ahora, me voy a referir, bueno, ya me referí al voto de la UNED, en donde dijeron que una, que cual, vamos a ver, que cualquier jefatura administrativa es inamovible. Vamos a ver qué pasa. Yo hablaba con Celín Arce, que es el abogado de la UNED, fue mi alumno, qué clase de maestro tú, Celín, porque eso plantea un problema ahí con las otras jefaturas administrativas que también vayan a decir, porque van a la sala, mire, que ya la sala dijo que la jefatura es inamovible y me nombraron por cuatro, cinco, seis años. La sala, claro, es la sala de la cuarta, el cuarto sala. Este, puede retirar o revocar lo que ya votó. Entonces, simplemente, si ahora dijo este voto de hace pocos meses, en otro voto vuelve al 1313-93, que es el voto clásico de la autonomía universitaria de la sala, en donde afirmó todos los aspectos de la autonomía de la universidad, tanto en gobierno como en administración. Ese voto es de 1993, el 1313. De tal modo, lo digo porque yo tuve participación en ese, en esa gestión, en ese voto. El otro aspecto que me interesa es otro voto de la sala en donde estudiantes de medicina, no, no, no me hagas así, porque no veo, lleve la suave. Ah, bueno, ok. Sí, todavía oigo, pero necesito los anteojos para ver. Y ahorita me muero, ya tengo 75 años. Ya estoy en rumbo a encontrarme con Tati Cadíos. Espero que me reciba. Entonces, los estudiantes de medicina de la UCR se fueron a la sala a llorar porque la caja costarricense del Seguro Social les dijo que para hacer un curso de especialidad tenían que irlo a hacer a la caja. Que no se valía si lo hacían en la UCR. Todos los estudiantes se fueron y la sala, en una votación dividida, les dio la razón. Y les dijo que la Universidad de Costa Rica tenía la autonomía educativa para darles esa especialidad en la Universidad de Costa Rica. Pero ahí lo relevante, de ahí voy a pasar al tema final para no cansarlos más. Ya tengo ganas de tomarme un café. ¿Me van a dar un cafecito? Bueno, que hay muchas gracias. Un café con la de Mir. Menos mal. Entonces, un voto de minoría dijo algo que es grave y quien lo redactó fue alumna mía. Sería, la culpa será mía. Fue alumna mía en la maestría de Derecho Público. Porque yo di cursos en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. El doctorado fue el coordinador, aunque no aparezca, pero no hagan caso. Este, ese voto de minoría dijo algo muy grave. Yo lo puse en el libro. Por dicho, el libro está en internet. Ahí en la UCR me lo pusieron en internet. Dijo que la autonomía de la caja costarricense y la autonomía de las universidades públicas era la misma. Eso es algo, es un error que se escribe con H. ¿Por qué? Porque a partir de 1968 se terminó la autonomía de las instituciones públicas. En el año 49, con la redacción de la Constitución, se estableció la autonomía para las instituciones que estaban fuera del poder ejecutivo. Entonces, la caja, todas las instituciones públicas, con excepción de dos, de las municipalidades y de las universidades, de la universidad pública, que en ese entonces era la única. Esas universidades tenían autonomía de tal manera que tenía que ser respetada. Esto significó, aquí me jugó una mala pasada, se me fue la luz, este, sí, 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 la edad, la vejez, no se me va la luz. Entonces, la autonomía de la caja la equipara a las de la UCR. La autonomía de las universidades públicas está en la Constitución política desde el 49, fortalecida y ampliada a las otras universidades públicas que se crearon después. pero la caja y todas las demás instituciones públicas, ya les dije, con excepción de las municipalidades y las subpúblicas, fueron, son descentralizadas. ¿Por qué? Porque eliminaron la autonomía de gobierno en la Constitución política en 1968 y entonces les metieron un presidente ejecutivo que es un garrafón como de 50 galones, un presidente ejecutivo y en ese entonces con el mañoso de Figueroa Ferrer metieron la ley 4.3 como había el bipartidismo que se repartía en la torta entre los dos partidos y felices porque era una corrupción galopante y evidente. Entonces, liberación tenía derecho a cuatro directivos en las juntas directivas y el calderonismo tenía derecho a tres, cuatro, tres. Y eso lo hicieron durante el gobierno de Figueroa Ferrer 70-74. De tal manera que ya todas esas instituciones no tienen autonomía, están sujetas por el comisario político llamado presidente ejecutivo que es nombrado por la casa presidencial, tan subordinadas a la casa presidencial. Ese voto de minoría presenta un error garrafal porque equipara la autonomía de la caja con la autonomía de la universidad. Es totalmente como comprar una cucaracha con un gato. Esta lesión es sumamente grave porque evidencia una enorme ignorancia, una enorme ignorancia. Claro que la autonomía de las universidades públicas ha tenido algunos problemas, por ejemplo, hace unos años se metió la policía a la brava persiguiendo ellos, dicen, y la Uijota, guardia civil y la Uijota, a un delincuente y resulta que el famoso delincuente no estaba en el campus de la universidad, pero se metieron totalmente a la brava, incluso rompieron los controles, hay unos controles ahí con una barra, yo no sé si es de madera o metálica, y la rompieron y entraron los carros de la Uijota y de la Guardia Civil. Claro que el Consejo Universitario y la Comunidad Universitaria de la UCR protestó, y Luis Pablino, que era el presidente, que es mi compañero de estudios, era el presidente de la Corte, se reunió con Yamilés González, que era la rectora, y tomaron café y todo tranquilo, se apaciguó, pero eso no puede repetirse. Eso es lo que quería comentarles rápidamente sobre mi último libro de la autonomía universitaria, perdón, ¿cuánto me queda? ¿Usted no lleva el control? Es que barbaridad. Bueno, entonces, voy a hablar un poquito sobre lo de las jornadas de Alcoa que se hicieron en los años 70 contra una contratación de una empresa gringa, Aluminium Company, en San Inciro en general, para sacar la bauxita. Los estudios, ¿cómo se llamaba el compañero del vanguardia popular? Chávez era. Fernando Chávez Molina, era un químico que empezó a escribir sobre la agresión y el perjuicio de esta de Alcoa para no solo San Inciro general, sino para todo el país. fue fue uno de los primeros que alertó, luego le siguió en el movimiento político la juventud del Partido Comunista de la de la de la donde uno de los dirigentes era la EMIR, retiraban su periódico Unidad, programaban conferencias y eran pocos, pero eran muy activos y realmente eran la levadura en la masa y eso fue lo que encendió la mecha para que luego lo que pasó el 24 de abril que realmente no es un día, el viernes, es toda la semana del 20 al 24, de miles y tal vez 70, 80 mil estudiantes principalmente de colegios de secundaria. En la universidad fue una minoría de estudiantes la que participó activamente, la mayoría se declaró en asueto y se quedó en la casa, eso yo lo vi, nadie me lo contó, yo era en ese entonces el dirigente como presidente en ejercicio de la Federación de Estudiantes, el que iba adelante con el carro que hasta después me enteré que era de vanguardia, pero ellos siempre me encaramaban en el carro para hablar, iban hablando otros oradores, pero cuando salimos la de Mir y yo en el techo del carro porque estaban ya tirando gases lacrimógenos, le digo miren, aquí hay que irse, me dice Sirio Romero, vámonos, y nos tiramos para la librería Trejos, en esa cuesta, de tal modo que fue muy importante este movimiento, Liberación Nacional se plegó a Figueres Ferrer, que desde Europa se fue a pasear, decía que eran comunistas, idiotas, ignorantes, este, y por supuesto la nación en primer lugar atacándonos fuerte, como comunistas, extremistas, tontos, locos, pero a pesar de eso, ¿cuál fue algunas consecuencias de la lucha estudiantil de Alcoa? El voto lo bajaron los mañosos de Liberación Nacional con el calderonismo, lo bajaron de 21 a 18 años, para que votaran a partir de 18 años, inventaron un Ministerio de Cultura Antideportes y Antijuventud y ahí está el Ministerio, este, inventaron, ¿para qué? Para poder controlar a la juventud, en la parte política Rodolfo Cerdas tuvo su participación con su partido, él llegó a ser diputado por ese partido, Erick Gardón, que era el, digamos, contó, era un grupo más de chamizquierda o anarquista, pero también se hizo presente, Álvaro Montero Mejía, una serie de manifestaciones de la izquierda que un momento maduro posterior, la de Mir, ¿cuántos diputados llegaron a meter? ¿Seis o siete? El Pueblo Unido. Cuatro. Cuatro. Sí, yo creía que eran cinco. No, cuatro, o sea, que fue el mayor número posible que obtuvieron. De tal manera que sí hubo consecuencias, consecuencias importantes. Igual que en México, el mayo, los meses de fines de la actividad que desarrollaron que desarrollaron en el 68 en México, tuvo una gran importancia para la política, para la política mexicana, sin ninguna. Tuvo sus efectos, se han escrito como 35 libros. Aquí, el libro que yo escribí como un testimonio es este, de Alcoa, que también está en internet, y ahora lo estoy complementando porque le falta meterle los archivos que están, hasta ahora los vi, que están en una llave maya, me lo puedo llevar, que fueron las actas de la Asamblea Legislativa en las sesiones de ese entonces. Falta meterle más documentos de lo que los famosos diputados de la época que votaron a favor de Alcoa, poder consignarlos en el libro. En París, ahora están criticando, por ejemplo, Sarkozy, el político francés, atacó a mayo del 68 parisino, que también fueron las revueltas, dicieron que eran unos charlatanes, unos ignorantes, pero ahora le están dando duro porque todavía hay sobrevivientes del 68 en París, en las principales calles parisinas. De tal modo que el movimiento hippie, todos esos hechos, la revolución cubana, la presencia del Che Guevara, o sea, los años 60, 70, fueron sumamente importantes a nivel mundial y nos impregnaron a quienes estábamos en actividades de lucha estudiantil de una manera muy fuerte. Prefiero terminar aquí. Así es que les doy las gracias, ya les digo, ya estoy trabajando en el otro libro de la jornada de Alcoa, el movimiento estudiantil, de tal modo que me parece muy bien que la UNED celebre los 100 años de la reforma de Córdoba, del grito de Córdoba, como le dijeron, por la autonomía universitaria, la participación estudiantil y en ese entonces la lucha contra la Iglesia Católica que tenía por los docomas muy controlado el desarrollo del pensamiento en Argentina. Ahí juega un papel importante, pero eso queda para otra ocasión, que fue el movimiento peronista en Argentina y todo lo que eso derivó para el rumbo histórico de Argentina después de la caída de Juan Domingo Perón, del justicialismo. Así que muchísimas gracias, les agradezco mucho y procedo a tomarme el café. Gracias. Muchísimas gracias, don Jorge. Voy a proceder a hacer un breve resumen de lo conversado esta tarde. En primer lugar, don Vladimir de la Cruz nos señaló además de una rica referencia histórica por el movimiento que inició en Córdoba, pero que se extendió a América Latina. Señaló también la necesidad de señalar la importancia que cuando se habla de la reforma en términos del movimiento de Córdoba, significa reivindicar como una fuerza unificadora, un movimiento en marcha, madre de muchos movimientos emancipadores en América Latina. Visibilizar también la reforma de Córdoba como un proceso que buscó lo auténtico, tener fe en las cosas que eran propias y la reivindicación de las cosas como la cultura que había estado relegada a otros espacios. Considerar también que en esa época las universidades eran órganos de privilegio social, instrumentos de oligarquía y que la reforma viene a ser toda una reivindicación que se desarrolla en el continente para concebir a la universidad como un sistema democrático donde sus componentes sociales deban participar activamente de las estructuras de poder. De ahí es donde se nutre principalmente el surgimiento o el resurgimiento del movimiento estudiantil. Temas claves de esa reforma la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la búsqueda de financiamiento que don Vladimir señala también que sigue siendo una preocupación ya que los gobiernos muchas veces amenazan o asustan a las universidades de congelar o recortar sus presupuestos con los que deben desarrollar sus actividades. Tema clave también la deliberación política, el desarrollo de nuevos valores humanistas como producto de esa reforma de Córdoba. Señala también don Vladimir la importancia de las asociaciones de estudiantes agrupados alrededor de una serie de intelectuales, de artistas, de personajes, de personalidades de muy alto nivel que contribuyeron a desarrollar un estudiante sensibilizado, movilizado, pensante, solidario, crítico frente a la coyuntura latinoamericana. La integración que se da con partidos y organizaciones comunistas le imprime un nuevo impulso al movimiento estudiantil y precisamente de ahí se da el salto también a una nueva forma de visualizar las relaciones internacionales del movimiento estudiantil no sólo por las experiencias que logran asimilar sino también por la posibilidad de participar en foros, congresos, festivales donde se dieron luchas nacionales e internacionales de importancia, antiimperialistas, luchas importantes para el movimiento porque lo replantea las luchas que están dispuestos a dar que son parte de la historia del movimiento estudiantil y que logran desarrollarse en todo el continente. Edgardo García nos señala presentando su investigación que es su tesis de graduación en ciencias políticas que aprovechando el centenario y la importancia de reflexionar sobre los movimientos estudiantiles en la historia de nuestros países nos permite también visibilizar la importancia de esos procesos asociándolos con la sociedad de la información de la comunicación y del conocimiento en las prácticas organizativas y de movilización estudiantil. Señala también Edgardo García que los fenómenos sociales no pueden ser atendidos si no se analizan los procesos previos para poder entender de dónde viene la acción que se reivindica. El movimiento estudiantil alternativo como un ejemplo de esa movilización estudiantil señala Edgardo que es una forma de reconstruir la manera en la que se organiza el movimiento partiendo sobre todo de medios alternativos de organización. Temas como la logística, la estrategia, la producción de materiales, una creación de identidad del movimiento y su viralización en redes es quizás elementos valiosos de esta investigación que además permiten identificar a YouTube como el medio de comunicación audiovisual por excelencia en esta etapa del movimiento estudiantil alternativo, la creación de redes internacionales de apoyo a propósito de esas ventajas que ofrece la Internet pero también es importante considerar que el Internet es solamente una herramienta que no reemplaza las prácticas organizativas tradicionales sino que es un complemento que el activismo virtual por Internet por sí solo no genera movilización y organización y resalta fundamentalmente la importancia de la acción política. Jorge Enrique Romero Pérez nos da también una cátedra igual que don Vladimir de esos elementos históricos de los que fueron además protagonistas y que en el café don Jorge vamos a tener la oportunidad de poder extendernos un poquito más en la conversación de sus experiencias. Hay dos elementos que son sobre todo muy valiosos que tienen que ver con el tema de la autonomía de la que don Jorge ha escrito profusamente y es sobre todo el entender cómo resoluciones de la sala constitucional podrían no solamente perjudicar sino poner en entredicho la autonomía universitaria dado que y cito casi que textual el error con H de lo que algunas de las resoluciones de la sala constitucional indican que la autonomía de las instituciones autónomas es igual a la de las universidades públicas. Ahí le pone voto de minoría voto de minoría uno de siete por minoría y genera jurisprudencia el tema el tema aquí es que además este principio de autonomía universitaria y su naturaleza dado ese voto de minoría lo que hace es desconocer que la autonomía de las universidades públicas es muy distinta a la de las instituciones autónomas porque se elimina porque se fue eliminada en 1968 la autonomía de gobierno con la creación de las presidencias ejecutivas y esto indiscutiblemente tiene un impacto en la autonomía universitaria y no puede ser catalogada de la misma manera. sino que debe reflexionarse también sobre la necesidad de resolver los asuntos dentro de los parámetros y disposiciones universitarias para no poner en entredicho la autonomía universitaria. Espero haber sido lo más fiel en el resumen de las tres ponencias presentadas en el panel de la tarde y abro inmediatamente los micrófonos para que quien desee hacer preguntas o comentarios a nuestros invitados puedan hacerlo a partir de este momento. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Hernández de Plaxo, Costa Rica. Agradecerles a los expositores por las interesantes ponencias que hace poco expusieron y lo que tengo es una pregunta general para los tres. Recuperando un poco la discusión que venía de la mesa anterior, me llama mucho la atención la manera diferenciada, digamos, intentamos verlo a nivel regional, de la presencia del movimiento, en el movimiento estudiantil de estudiantes de secundaria. El compañero panameño mencionaba que la presencia había sido muy significativa en el proceso histórico de ese movimiento y nosotros identificábamos claramente el caso de Alcoa, la importante presencia de estudiantes de secundaria, pero no así en otros momentos importantes del movimiento estudiantil. Entonces, quisiera saber si los panelistas se pueden referir desde su experiencia a qué causas podrían darnos luces de por qué los estudiantes de secundaria no continúa con esa participación tan significativa en otros movimientos. Nosotros en la década del 60 hicimos intentos de organizar la Federación de Estudiantes de Secundaria. No fue fácil porque había más represión en esa época y represión en los días, digamos, de las direcciones de establecimientos educativos. No ha sido fácil crear la Federación de Estudiantes de Secundaria. Se han impulsado institucionalmente los gobiernos estudiantiles y hoy hasta con asesoramiento del Instituto de Formación y Estudios de Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones se organizan elecciones estudiantiles y se capacita a los estudiantes en materia electoral para esos gobiernos estudiantiles propios, locales, pero no hay una integración organizativa del movimiento estudiantil. Tampoco hay hoy, en el pasado tal vez teníamos esa visión pero no lo pudimos articular adecuadamente, una visión estratégico-política de la participación de los estudiantes de secundaria en las luchas sociales, como un cuerpo más, además. Experiencias de eso se dieron en la lucha de Alcoa porque Alcoa digamos se convirtió en un movimiento de masas desde que nosotros en marzo del año 69 en el Congreso Estudiantil de la Federación de Estudiantes metimos el estudio del contrato de Alcoa y de ahí salió una comisión que durante el resto del año empezó a trabajar en eso hasta que articuló una propuesta de lucha cuando el presidente Trevor Fernández envió en sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa en diciembre el contrato para desarrollar eso durante ese periodo hubo un proceso de agitación universitaria por supuesto que sí se acompañó de eso de una agitación de un grupo de 10 o 11 diputados que habían ahí en contra del contrato que eso fue muy importante que en la práctica social cuando íbamos a la lucha ahora sí contra el contrato íbamos a los colegios y llevábamos a los diputados que en ese momento se habían integrado a esa lucha como voceros desde el parlamento entonces ese movimiento tuvo la particularidad de que tuvo vocería parlamentaria entonces era muy fácil canalizar y diputados como Carazo Fernando Gorgio y otros que asistían con nosotros a los colegios a agitar y abrían puertas movilizaban estudiantes de secundaria pero no había una organización estudiantil a pesar de la cantidad enorme de organizaciones juveniles que habían en esa época no se había articulado eso no se ha podido crear todavía existe por ahí la federación de estudiantes de secundaria pero es desarticulada y débil en ese sentido por otro lado bien recordaba Romero que el gobierno de Figueres estableció la edad de votantes a los 18 años con lo cual quitó una bandera de lucha posteriormente aunque a la larga eso hubiera sido una bandera de lucha y canalizó cualquier inquietud estudiantil hacia los votantes jóvenes de 18 años que empezaron a votar en la elección del 74 y creó el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes lo cual también era un atractivo en ese sentido de manera que ahí eso se jaló en las luchas populares nacionales los estudiantes de secundaria también se movilizan Alcoa fue una de esas Combo fue otra Referendum fue otra fueron movimientos donde de una u otra manera trascendieron del ámbito estrictamente universitario y parlamentario a una comunidad nacional en el caso del Combo año 2000 yo estuve muy metido en esa lucha y ahí estuvimos de cerca moviendo colegios y paralizando colegios y éramos con frecuencia llamados a los colegios a dar charlas o hasta intervenir como me tocó a mí en una ocasión en un colegio monjes en Cartago dar la orden de que cerraran el colegio para que los muchachos siguieran yendo a las huelgas para quitarle la responsabilidad a las monjitas de que iban al colegio y ahí se les escapaba no, no le cierre el colegio y la monjita siguiendo una instrucción mía cerró el colegio y le pasó la responsabilidad a los tratas bueno eso fue en el TLC pero igual en el Combo y en ese tipo de luchas ahí está ese factor pero eso está desarticulado no hay una propuesta de luchas nacionales estudiantiles falta eso y falta articular incluso a nivel universitario hoy los grupos estudiantiles politizados que pertenecen a organizaciones políticas como partidos políticos el partido de los trabajadores los comunistas el frente amplio lo que sea los liberacionistas lo que sea no tienen las organizaciones político-estudiantiles que antes existían y ese elemento de agitación política falta mucho y la federación hoy casi no se pronuncia sobre asuntos nacionales ni convoca en ese sentido a eso espacios de reflexión y eso generalmente los hay pero no hay una federación de estudiantes combativa de estudiantes de secundaria ¿verdad? hablo a nivel de estudiantes públicos estaría el problema de los estudiantes de los colegios privados bueno realmente es una reflexión interesante e importante yo me acuerdo en esa época de Alcoa en ejercicio de la presidencia de la federación de estudiantes de la UCR que se logró articular un grupo podría ser de 30 de 40 estudiantes de secundaria que nos reuníamos en el local de los estudiantes en el centro universitario para definir qué había pasado en el día y ver qué es lo que había que hacer al día siguiente pero era también una organización informal habían 30 40 de diferentes colegios que nos reuníamos para hacer un análisis para planificar qué se haría al día siguiente eso pero era totalmente improvisado era totalmente improvisado esto fue eso fue poco conocido exteriormente que en el centro de recreación que era el centro donde los estudiantes universitarios nos reuníamos había un grupo muy formal que yo presidía para efectos de hacer ese diagnóstico de la lucha de la pelea tanto un resultado de lo que pasó en el día como de lo que iba a pasar al día siguiente aquí habría que decir algo interesante y es que la noche del jueves 22 de abril para el viernes 23 de abril el 24 de abril perdón 23-24 fue el viernes 24 de abril nosotros sabíamos que había que definir qué se haría el viernes que sería el último día que la asamblea legislativa iba a debatir el proyecto de Alcoa para aprobarlo sabíamos que a las 6 de la tarde se iba a aprobar entonces nos preguntamos los dirigentes formales e informales de la federación y los estudiantes de secundaria qué vamos a hacer cuando se sepa que ya la asamblea legislativa eso era en el tercer debate ahora hacen dos en el tercer debate aprobaron porque se necesitaba aprobar el contrato por una ley después eliminaron ese requisito qué hacemos cuando eso ocurra entonces sabíamos por la presión de la nación principalmente de Radio Monumental en contra de nosotros de los estudiantes que había que dar una respuesta inteligente porque si no si algo ocurría muertos heridos asalto a los negocios ventanas quebradas nos iban a echar la culpa a nosotros a los dirigentes y a los estudiantes de secundaria y de la universidad entonces definimos que cuando se aprobaba en tercer plenario ese contrato con Alcoa íbamos a declarar que se suspendía formalmente la actividad de la manifestación ahí en ese momento me acuerdo que la de Mir estaba a la par mía en el jeep de Vanguardia estábamos en el techo los dos y yo agarré el micrófono sabiendo y les dije pues ahí estaba la prensa entonces la prensa era la que recogía esa situación compañeros compañeras se terminó la actividad ya el proyecto está aprobado y se lo llevaron a la casa presidencial para que el presidente lo firme el ejecúte y a partir de eso ya unos estudiantes que estaban muy éramos como 70 mil 80 mil estudiantes empezaron a tirar piedras porque había una construcción enfrente de la asamblea empezaron a tirar piedras a la asamblea y la policía empezó a tirar gas y lacrimóvinos y a perseguir a los estudiantes entonces yo le dije mira la de Mir vámonos digámosle al chofer que nos vamos hacia la librería Trejos que es bajando la cuesta y esto se terminó porque se va a armar un zafarrancho y efectivamente detuvieron yo no sé ya yo ahora 300 que ah no 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 si detuvieron como a 300 entre ellos el hermanillo mío este y entonces da la casualidad después de las detenciones pero no hubo muertos ni hubo heridos nada más algún ventana de algún comercio quebrado para la cabriadera que había tan fuerte más bien no pasó nada graciosamente entonces al día siguiente me llamaron mirá Romero detuvieron a un montón entonces yo en ejercicio de la presidencia de la federación me fui a la detención de la UJ pero yo iba con el secretario general de la UCR que era Ismael Antonio Vargas que fue ministro de educación pero a don Ismael mi profesor y amigo que en paz descanse no lo dejaron entrar porque aún siendo abogado no tenía el carnet entonces como no tenía carnet no pude entrar a la cárcel en cambio que me acababa de graduar tenía como dos meses una cosa así andaba con el carnetillo en la bolsa entonces sentí el carnet y yo sí pude entrar entonces logramos sacar ya no me acuerdo cuánto de esos 300 sería mentir decir que 20 30, 40 pero sacamos un grupo no pude sacar a mi hermanillo porque ni siquiera lo pude ver lo tenían en no saben qué carnet lo soltaron al hermanillo mío como a los 3 como a los 3 días lo interesante de ese hermanillo que ha sido también muy muy políticamente muy activo fue que trabajó hace poco en la defensoría de los habitantes y en este momento claro está en la cola de un venado está como candidato a ser defensor de los habitantes pero hay 28 candidatos y candidatas así es que hay quien sabe pero esa fue la digamos la represión que hubo me interesa complementar lo que dice la EMIR de la Federación de Estudiantes de Secundaria nunca se ha podido organizar como dijo la EMIR una federación combativa bien estructurada nunca se ha en parte porque al Ministerio de Educación no le conviene tener un grupo opositor de choque como si fuera un sindicato en la secundaria entonces se queda quedito porque eso no le conviene a ningún gobierno que haya una federación estructurada entonces en los colegios de una manera muy light muy muy cosmética se hacen gobiernos estudiantiles pero y no no trasciende muchas gracias en general los estudiantes somos como el agua del río se va moviendo primer año segundo año tercero cuarto quinto y salen de la escuela y del colegio y en la universidad es igual no hay teóricamente estudiantes eternos ni en la secundaria ni en la universidad que puedan permanecer ahí como agitadores yo llegué a tener esa fama pero es explicable porque yo desde que estaba en segundo año de colegio me vinculé a la federación de estudiantes entonces yo pasé segundo, tercero, cuarto y quinto año en la lucha estudiantil universitaria siendo estudiante secundaria desde que estaba Carlos Paz para la presidencia de la federación y cuando yo me hago las generales en el 77 yo entro ahí y sigo 5 años de estudiante porque yo tenía 10 años de lucha estudiantil eso es cierto entonces a mí asustaban con que yo era un estudiante eterno pero eso no es cierto en la realidad ni es conveniente que haya estudiantes eternos que inician hoy y van a terminar durante 10 o 15 años dirigiendo el movimiento estudiantil eso es prestigio el movimiento estudiantil también el estudiante el que es dirigente además debe ser un buen estudiante hasta donde pueda responsable ser un modelo hasta donde pueda muchas cosas en el colegio eso tiene una dificultad mayor porque son carajillos chiquititos que van ahí para arriba entonces los que pueden dirigir la federación de estudiantes de secundaria son de cuarto y quinto año entonces son muy frágiles se van cuesta mucho darle esa orientación política y esa organización a ese tipo de grupos estudiantiles de secundaria eso es un aspecto que tiene que valorarse para cualquier acción organizativa de estudiantes de secundaria en el nivel de la universidad eso pasa es más fácil y la lucha política le da intensidad y es en términos de Alcoa el día 24 de abril el primero el 30 de abril se acababan las sesiones extraordinarias y se acababa el gobierno entonces el 24 de abril al momento en que se aprueba el contrato el gobierno de la república saca todos los contratos todos los proyectos de ley que hay en la asamblea legislativa y suspende están en sesiones extraordinarias la labor legislativa para desactivar en la calle la lucha contra la asamblea legislativa igual sucedió con el combo el 20 de marzo del año 2000 el gobierno se aprueba el combo y se desarticula eso solo que en el combo la gente permaneció en la calle ahí fue otra cosa y esa es una experiencia de lucha muy interesante de la cual podemos organizar algún acto para evaluarla porque yo también estuve muy de cerca en ese periodo posterior hasta que el gobierno tuvo que desactivar todo porque se montaron las comisiones por primera vez en la historia política del país extra parlamentarias 20 días después que empezaron a desilar para atrás todo lo que se había aprobado en el combo pero esa es otra historia y esa fue una historia de lucha porque teníamos la experiencia de Alcoa entonces se podía continuar y además no se estaba acabando el gobierno ese era el problema de la Alcoa importante tal vez Jorge Enrique puede estar de acuerdo conmigo resultó una tesis muy importante sobre el contrato ley de Fernando Cruz el actual magistrado de la sala cuarta donde él se traía al suelo teóricamente desde el punto de vista del estudio jurídico porque él había sido dirigente también de la escuela de derecho en esos días del contrato ley como figura y se acabó como figura jurídica en nuestra legislación entonces esa lucha estudiantil de secundaria no es fácil de organizar es compleja si se puede movilizar estudiantes de secundaria en cualquier lucha nacional en cualquier lucha patriótica lucha antiimperialistas ahí si es más fácil llegar la misma sala cuarta la misma sala cuarta tuvo un voto en el combo a favor del movimiento popular diciendo que tenía razón legalmente lo que estaban protestando por el famoso combo del ICE esto es interesante un voto de la sala en ese sentido de respaldo al movimiento popular y de los que dirigíamos la lucha de Alcoa no hubo un solo dirigente preso la guardia andaba como abejón en mayo desorientada entonces se dedicaron a agarrar estudiantes con uniformes incluso tal vez muchachillos que ni siquiera habían participado en la lucha de la asamblea legislativa ese día los agarraban en paradas de buses y ahí fue donde se aumentó el número de detenidos porque realmente actuaron de esa forma demasiadas experiencias y demasiadas anécdotas que vamos a invitar a compartir con un café pasando aquí al salón muchísimas gracias y buenas tardes buenas bueno nada más recordar mañana este es el día de la participación estudiantil o de integrantes de periodos más recientes esa fue la logística hoy se trabajó América Central también desde exponentes de la academia que han estudiado al movimiento estudiantil y mañana la mesa centroamericana también en la mañana iniciando antes de las 9 de la mañana va a contar con una participación de eventos más recientes en la tarde se tendrá una muestra de hasta dónde ha llegado la reforma de Córdoba desde el caso puntual de la UNED que actualmente tiene centros universitarios en centros penitenciarios y en territorios indígenas directamente entonces invitarles está abierto los dos paneles de mañana pueden traer más personas y bueno vamos al café gracias un mensaje sí recuerden que el certificado de participación es contralista entonces firmen mañana y tarde para que se les entregue correspondientemente gracias